Vuelve, vuelve, recarga profética No te des por vencido, dice el Señor Jueves 29 de diciembre, a partir de las 7.30 de la noche Y dice el Espíritu Santo, no me preguntes tanto, ni te cuestiones tanto Recarga profética En la administración, la profeta Sonia Fuego Yo te comisioné y te traje a este lugar porque a mi tiempo, a mi tiempo, dice el Señor Recarga profética Lugar, 11.95 Centres D en Rosita Verás como crece, viene, viene, viene Recarga profética Dice el Señor Que cambia tu lamento en gozo Recarga profética Jueves 29 de diciembre, a partir de las 7.30 de la noche Dice el Señor, estarás haciendo lo que yo te mandé a hacer en esta casa ¡Prepárate! Recarga profética Te invita, Casa Gloriosa Internacional Dice el Señor, no es un círculo vicioso, no Te saco del círculo vicioso para que danse Y me bailes, canta la victoria Canta la victoria Y anótalo porque hoy hay cambio Hoy cambia la atmósfera Hoy cae ¡Recibe! Ven y recibes Un milagro de Dios